Ya recorrimos todo el distrito, ya nos dimos una primera vuelta, vamos ya con la segunda, de hecho ya iniciamos hace una semana, iniciando la segunda vuelta y bueno, la verdad es que muy bien, muy bien, nos han recibido muy bien, hemos recorrido y hemos visitado a gente que, lo comentaba hace rato, nuestra gente del distrito es muy noble, la verdad es que se siente, ese arropamiento que nos da y estoy muy contenta por eso, muy muy contenta porque al final pues yo soy parte de ellos y eso es lo que me motiva a seguir adelante. Sí, de hecho estamos trabajando con todos, estamos trabajando con todos, ya sea del PRI, del PAN, del PRD, tenemos varios candidatos en la coalición y bueno, todos están en la mejor disposición de sumar, de ir juntos, pero sobre todo de ya tener un objetivo como tal que es precisamente esa coalición en serio que tenemos ahora. Sí, de hecho sí me lo han dicho, pero bueno, yo lo que les he comentado es que se necesita realmente tener las mismas necesidades como las que tenemos nosotros para poder regresar, porque yo creo que nuestra gente lo comentaba que es muy noble, de tal manera que ellos tienen una esperanza, tienen esa confianza en que tanto su medio, su entorno pueda mejorar en cuanto a seguridad, en cuanto a salud, en cuanto a todos los temas que realmente nos aquejan aquí en el distrito. Se quieren sentir realmente escuchados, se quieren sentir realmente respaldados y bueno, me comentan que pues por nadie más se van a sentir respaldados, sino por gente que realmente conozca esas necesidades. Sí, la verdad es que sí, eso me reconforta mucho, sobre todo yo como persona, no como parte de la política, sino como persona la verdad es que me llena el alma, me emociona nada más de sentir a la gente y eso es más importante, independientemente de los partidos, yo creo que somos seres humanos y yo me voy más con esa parte, soy un ser humano que siente, que también ve las necesidades y sobre todo que las ha vivido y por lo tanto pues ahí vamos a estar, vamos a escucharlos y vamos a regresar, por supuesto que sí, vamos a estar aquí en el interior del distrito. Ahorita vamos, en esta segunda vuelta, ya estamos, en la primera vuelta trabajamos solos, fuimos con estructuras, con posibles candidatos, ahorita que ya se definió, estamos caminando con candidatos, estamos haciendo la parte de la base, que es donde más nos sabemos mover nosotros y más su servidora, es de mover más en la parte de la base y bueno, por supuesto ya el siguiente mes, pues le meteremos ya la tercera para ir con todo, ¿no? Sí, comentarles que realmente recapaciten el voto, que no lo hagan por los partidos, que no lo hagan realmente por otras cuestiones, que si compran el voto, que si coaccionan el voto con los programas sociales, que no haya amenazas, que lo hagan realmente por su familia, si ponen en primer lugar a sus familias, si ponen en primer lugar la salud, la seguridad, el bienestar de sus familias, yo creo que eso nos va a dar a que nosotros vayamos a votar realmente conscientes de lo que queremos para México, de lo que queremos para Puebla y sobre todo de lo que queremos para nuestros municipios, que es lo que más nos aqueja.